Puede ser que está un poco triste Esa es la única razón Cuando no como moro los goles Es cuando no estoy feliz Cristiano Ronaldo está triste, Juancito Que bárbaro Ah, pero no te importó nada Y vos, Richard, ¿qué opinás? No están para decir tantas estupideces Pobre Cristiano, no lo quiere nadie Bueno, lo cierto es que el portugués Quede más está a decir que sería el mejor del mundo Si no hubiera un muchacho llamado Messi O ahora también Iniesta No está feliz en el conjunto merengue Y le siguen pegando palos, che El propio Cristiano dice que nada tiene que ver El premio que no pudo ganar la semana pasada Y que sí lo hizo el volante del Barça Todo indica que la relación con algunos compañeros No es buena Y quizá por eso Solo Kaká salió a defenderlo Parece que ser el segundo jugador mejor pago de Europa Detrás de Messi Y su actual novia No llenan de alegría al portugués A ver uno que le tiene una buena, por favor Vamos, ya, ánimo, hombre Creo que la selección está bien sin mí Y yo estoy bien sin la selección Carlitos volvió al país Está pasando un momento sensacional en el Manchester City Pero no quiere saber nada con la Celeste y Blanca Y si sabés la tecita, ¿qué decís? No lo sé ¿Lo confirmó, Carlos? No, no confirmo nada La semana pasada lo enganchamos al Apache Dando una conferencia en inglés En la que tiró Now is now, ¿no? Por lo menos ahora te animás ¿No, Carlitos? Sí Bueno, ya también siete años Ya no es veridístico No, no, ya siete años metido en Inglaterra Algo Algo Un poquito sé Este es el último triunfo de Independiente 2 a 0 a Banfield En la fecha 12 de clausura A partir de ahí El Rojo lleva 12 partidos sin ganar Y estos son los otros dos debuts de Gallego Neclú 13 de abril de 2002 0 a 0 con Talleres en Córdoba Y 5 de abril de 2009 Fecha en la que cayó 5 a 1 con Lanús Ayer también fue derrota Aunque uno de los mayores ídolos de la institución Desdramatiza el momento Falta mucho y hay que confiar en los jugadores Que bueno, que tratan de hacer lo mejor posible Y a veces no se puede En Boca se definió que por ahora Riquelme siga ligado al club Con una licencia sin goce de sueldo Mientras, el Ceney se quedó como único líder Suma cuatro triunfos consecutivos Y además de tener a Viatri como figura Oscar Ustari fue trascendental Al sacarle esta pelota a Ferro Y tiene su premio al ser citado por Sabela Una circunstancia del partido por ahí se vive distinto Por el minuto que se corría En Tays Sports estamos de festejo Porque cumplimos 18 años Si, 18 años pasaron de la primera transmisión al aire A cargo de Gonzalo Bonadeo Y Alejandro Fabri Por eso los invitamos a ver esto En septiembre de 1994 La señal comenzaba a dar sus primeros pasos Con programas como El Tercer Ojo Fuera de Juego Campañas Y Fútbol por Dos Nuestro mejor deporte Los primeros hechos más destacados que se vivieron por esta pantalla Fueron la vuelta de Francesco Liarriber en la Supercopa Que meses más tarde terminaría quedando en manos de Independiente La final de US Open En la que Agassi derrotó al alemán Stitch Iba a ganar y ganó Tiró la raqueta Y se arrodilló Y no lo puede creer En esos primeros meses Maradona se convirtió en el técnico de Mandillú Y luego de Racing Estoy orgulloso de ser el técnico de Racing Los distintos personajes como los Echelotto El Chacho Caudet con un pelo largo increíble El Turco Azad con 70 kilos menos Y Bambino Veira haciendo escándalos al mejor estilo Caruso Ese año se cubrió el campeonato de River Y la recordada intercontinental de Vélez Además de Bonadeu Fabri Cristian Arofalo Mariano Kloss Y Matías Martín Fueron los que dieron el puntapié inicial Opa, ese me parece conocido Ah, y ahora también Fuera de Juego a las 12 de la noche A la medianoche aquí en Taze Force Matías Martín presentaba su programa Fuera de Juego a las 12 de la noche Hoy, 18 años después Nosotros anunciamos que continuamos con Tiempo E